¡Hey amigos! ¿Cómo están? Hoy venimos al centro de Guadalajara a hacer una super broma. Vamos a estar regalando estos 5 Airpods que patrocinó Alvarado Joyas. Muchas gracias carnales, la neta siempre contentos con ustedes. Y ya saben, estoy con mi carnal Hino, Payaso y yo soy Linkin y vamos a ver esto. ¡Hola amigo! ¿Qué están escuchando? ¿Qué estás viendo? ¡No m****! ¿Por qué escuchas a Maluma? ¡Qué pedo güey! ¡No m****! ¡Qué asco! ¡No m****! ¡Qué asco! ¡A la verga! ¡Pues qué asco no m**** para el que escuchas! ¡Ah mamón! ¡Qué asco! ¡No! ¡Pues por qué viajeras! ¡Qué pedo! ¡No! Tranquila, tranquila güey, tranquila, es una broma güey. Es una broma, es una broma güey. Un héroe, no solo el héroe que merecíamos, sino el que hacía falta. Mira que alerta la cámara, güey. ¿Te vamos a regalar unos Airpods, güey? ¿Estás? ¿Para que ya no seas cables güey, va? ¡No! ¡Tranquilo güey! ¡Todo bien, todo bien! Muchas gracias güey. Cuidate, cuidate. ¡Muchas gracias güey! ¿Qué onda bro? ¿Qué escuchas bro? ¿Qué onda bro? A ver, oh. Sube la oh. ¡No m****! ¡Está bien culeta, pedo! ¡El macho! ¿Qué onda man? ¡Está bien culeta güey! ¡Está chida, güey! ¡No m*****! ¡No m*****! ¡No m*****! ¡No m*****! ¡No m*****! ¡Está retando al alfa! Eso que es, güey. Suena de la verga, güey. Tranquilo, 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 tranquilo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Está la cabra, güey. Güey, ¿te rompió tus audífonos? Perdón, güey. Esto va a regalar unos iPods, güey. ¿Va? Unos iPods completamente nuevos, originalitos, papá. Para que los uses y ya dejes de ser cables también. Sí, ya no, no, no. ¿Va? Papi, disfruta los canales. Escucha buena música. ¿Vale? Perdón, güey. Con cuidado, güey. Cuidado. ¿Quién da, bro? Ah, ¿quién da? ¿Qué escuchas, bro? Santa Fe Clan, güey. A ver, bro. No, más que no sirve uno, güey. No, m****. Inteligente, ¿no? No, m****. A ver, bro. ¿Por qué estás, m****, güey? Sí, güey. No, m****, qué m****. Eh, güey, no m****. Bécil, ¿te crees muy gracioso? Está en culo, m****, güey. No, güey, está de r***, no. No, m****. Es una broma, güey. Es una broma, güey. Es una broma, güey. Ahí te voy a ir a. Equipo Dinamita. ¿A qué lado está la cámara, güey? ¿Allá? ¿A qué lado? Güey, estamos grabando los iPods, güey. Ah, sí, ¿verdad? Por tu... No, ahora sí sin cable, no hay pedo. Si te lo regreso, no hay pedo. Pero aquí está iPods, güey, ¿va? Ya está, bro. Una desculpa, güey, chida, güey. ¿Qué onda, cariño? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Voy a sentar contigo? Sí. ¿Qué andas haciendo, güey? Oyendo. ¿Andas escuchando musiquita o qué? Oyendo una musiquita, sí. ¿Sí? Un perronazo. Oye, ¿y qué escuchas? ¿Qué rolita estás escuchando? Un programa de... Un programa perrón chido. ¿De qué, güey, o qué? De este... Pues chido, chido de... De... No sé cómo explicarlo, pero está chido. ¿Pero de qué trata o qué? Mmm... Pues de... Historias. ¿Historias? Historias de... Historias de... Historias de la vida que pasa. No, pero ya no sé dónde. ¿Y por qué usas bastón? Ah, porque... Me atropellaron. Y... Me quité la placa. Me... Me quité el yeso y me pusieron... Me operaron yo 7 operaciones. Y me quité mucha la pata. No, mami. ¿Por qué? Porque no me quedó la placa que traigo. ¿No te quedó bien o qué? Y... No. Y me quité la placa más grande. Fíjate, andábamos haciendo nosotros... Eh... Ah, ¿viene con usted? Oh, ya, ya, ya. Sí. Pues andábamos haciendo ahí bromillas y... Yo, la neta, venía decidido a cortarle sus audífonos... Con estas tijeras. No. No, porque... No, estoy... La verdad, las cosas como son. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No, no? ¿De verdad? No, no. Venía decidido a cortárselas con estas tijeras, pero... No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Estás retándome? Una víctima más, ¿no? De las tijeras. No, pues búscate otra víctima con uno. No, no, no. ¿Pero me dejas cortarte de un lado nomás? No, no, no. No, nada. Nada. La neta, nada. Si quieres conservar mi amistad, no me hagas eso. La neta, otro. Oh, bueno. Me dejas con mi guardián. ¿Cómo te llamas? Armando. Armando. Armando Márquez. Mira, yo ya llevo varios que cortamos y la neta, creo que contigo vamos a algo diferente. No. ¿Te late? ¿Pero me dejas cortártelas? No. ¿Te animas? No. Uno, un lado. No. No. Es más, si me dejas cortar un lado, yo te voy a dar una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Pues deja cortarte un lado. No. ¿Te animas o qué? No. ¿Pero nomás uno? Es que es lo derecho. ¿Cuál quieres, güey? No, nomás uno. Confía en mí. Sí, nomás un lado, nomás un lado. No. ¿Seguro? Seguro. Bueno, esto me te voy a dar la sorpresa. Porque la neta ya nos pasamos de lanza mucho todo el día cortando y pues contigo si se me hace como muy manchado. Sí, no, no. Mira, déjate. Mira, payaso. 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 Güey. ¿Qué? ¿También quedó trabajando usted? No, no, no. No, no, no. No, todo bien. Yo le decía que pues la neta, nuestra misión del día es cortar un chingo de audífonos, pero con él siento que sí estaría muy pasado de ver. Entonces, eh... Izquierda o derecha, jefe? No, no, no. Izquierda o derecha? No, no, no. Mira, tú me dices, yo aquí le agarro. Ah. Espera, ¿cómo te llamas? Armando. Armando, tranquilo, tranquilo. No, no, espera. Mira. No, 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 no. Hermano. Ahora yo, a ver, yo estoy mucho en la barba. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahí te va. Te explicamos, te explicamos. Mira, voltea, voltea, voltea para acá. Mira, ok. Ahí te va. Estos audífonos, estos son los audífonos. Mira. Ah, sí, sí. Claro, tía. Estos audífonos son Bluetooth. ¿Sí? Tranquilo. No, 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 no. No va a tener, no va a tener, no va a tener. No, no. Ahí te va, mira. Estos los vamos a regalar. Son los audífonos de primera generación. Este, estaba viendo este vato que no te lo podemos cortar así nada por nomás. Vimos tu necesidad porque estás un enfermito de esta pierna. Entonces queremos regalarte lo canal de corazón. Este, y esperemos que le des un buen uso y que, pues, luces tu música, güey. Ah, no, sí. Sí, muchas gracias. Vamos a dormir con ellos. Ah, ¿sabes? No, 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 no. Porque luego te van a meter y para que quieran. No, ya cuando me quede dormir me quito. Papi. Hermano, muchísimas gracias, güey. Dale, dale. Gracias. Gracias por el regalo. Así, entonces, ya. Pedirán, me lo van a mostrar. No, ya. Eso ya no tiene cable. Eso ya no tiene cable. Ah, bueno. Dale, hermano. Dale, dale. Dale, dale. Y qué pedo. Espero les haya gustado mucho estas bromas. De neta, me la pasé muy bien con ellos. Espero también lo sigan. Van a dejar aquí sus instagrams y todo el pedo para que los vayan a seguir. Suscríbanse y denle like porque tenemos nuevos proyectos aquí. Voy a estar apareciendo en varios videos. Así que espero y sigan viendo. Comenten qué bromas les gustaría que hicieramos en el canal. Claro. Y nos vemos a la próxima. Bye. 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 Bye.